Al final nos colgamos la liebre que ha sido al lado del coche. Llevando las dos primeras y arrancando las del coche. Aquí hay una pared de piedra. Queden ahí los cardillos de esos alrededor. Pues atentos, eh. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ha rebotado, eh. Ya lo sé, lo has dado bien. ¡Lámala! ¡Las perras que lo muerdan! ¡Qué bien lo daban en la pared! ¡Lámala perras! Primero. Otro en el mismo sitio. Lo han sacado muy bien de ahí las terras. Bien temprano con el frío que hace y a esa le gusta el agua. Un silencio, están aquí. El temprano conc Torah es un silencio. Temprano con un club de bahía. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Atento Enrique Atento Enrique Enrique La Paz La Biblia ¡Suscríbete al canal! 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 los coneos van a ir haciendo túneles por dentro, y por dentro está huelta. Hemos metido palo, pero no. Tiene que estar ahí mismo. Déjala a ella, déjala a ella. Está muy hueco. Está muy hueco, diablo, sí. A ver si lo veo cruzando. ¿Qué cerquita tiene que estar? A ver si lo veo cruzando. Donde la linda. Donde la linda lo tiene que tener muy cerca. Apunta hacia abajo. Apunta hacia abajo. Apunta hacia abajo la perra. úy. Técnicas y Penélagra. Cuorei. 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 Pero llévate el palo, que a este lado no hay Falta por aquí, enrique, te será más fácil El otro lado más bajo, coño Que pasen la tina por el otro lado, que me ha bajado Urga por ahí, a ver si sale por este lado de acá Que me he metido todo el palo Que tienes metido todo el palo, pues entonces no lo sacas ahí Por lo largo que es el túnel, entonces no lo sacas Hasta ya has metido el palo Entonces se le corre todo lo que quieras Aquello que tienes a tu derecha, que es agujero No, no, si eso correrá hay varios metros por dentro Si el conejo se encarga de hacer túneles ahí en la pizarra Hay que tocar algo blanco Hay que tocar algo blanco Ahí está el conejo entonces Ya no está ahí No, pero si se corre toda la pared el agujero ese De aquí Vamos a perder aquí de la mañana Con lo bonito que están esos juncos ahí para pisarlo Cuando la zarza se ha ido No, pero la zarza, déjala, que la zarza sale La linda sabe también que está ahí el conejo Lo vamos a dejar Enrique Lo vamos a dejar, venga Le vamos a perdonar la vida que llevamos ya dos Ahí está Ahí está donde quería yo Ahí está donde se llega Mira, mira, me andaba a ver qué es la fin que está Ahí está Ahí está No, no, no No, no, ni uno, los dos traseros Si acaso el segundo las puedes dar en una pata que he visto hacer una pata ¿Cómo la he visto saltar, eh? Sí, ahí Si lo he grabado ¿Has grabado? No muevas muy rápido la mano porque si mueves la rápida esa cámara no... No me voy a así ¿Será posible como no le he dado yo a ese conejo? Pues ya has ido ahí Ya, es que no, que no lo has dado No Que ellos los he matado bien claro Yo los he matado Sí Ojo que como vengan las perras con el conejo te come las palabras igual que el otro día No, no las da papá, de seguro Vamos ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver Es que la... Vamos a ver ah ¡Suscríbete al canal! Por si hay aquí un agujero. Súbete encima a la piedra. Súbete allí, mamá. Es que si no, no va a conseguir tirar. Súbete encima. 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 ¿Viva ? Súbete encima. Mira, lo miramos para mirar. Ya hemos grabado a los 4 know. ¿Conejos? Conejos Y el otro no se como Ahí se han vuelto a calentar, vamos a ver A ver si vuelven otra vez Quieren esa calentada A ver si lo vuelven otra vez A ver si lo vuelven otra vez A ver si lo vuelven otra vez Pues te digo a ti que es la que mejor caza aquí es la azarza Te gusta la azarza porque se mueve mucho más rápido Pero es mucho más canchera, aquellas dos son más cancheras que estas La verdad es que aquellas tienen por allí Que si sacan algo, corren por aquí arriba Ahí se ha corrido algo Si, se la ha quedado otra vez ahí Malos que se nos están echando ovejas encima Y nos van a dificultar tío Si Si Si, si, si No, pero no ha salido No ha salido Sigue ahí Salir no ha salido nada, ¿no? No Por lo que sea sigue ahí Si es conejo corre para arriba, está claro Salvo que hayan hecho algún rival ahí en la charca Tarecha Tarecha Yo no he visto salir nada, eh Ya un poco Pero Tarecha Una Donde está Ajá La azarza no coge rato o qué? No me ha cortado nada. ¿Qué? Yo creo que... Hipa de nervio. Hipa de nervio, hipa de nada. Ya han dejado de buscar ahí por ponerse hipa. La tarta no, la tarta se va a bajar. La tarta deja, su aire que se nos echa la casa sola. Mira a ver si va a salir de por aquí. Ahí la línea está caliente. Vale, no te ves allí donde está la tarta. Míralo, míralo, se ha corrido el cabajo. ¿Lo has visto, no? Están los de abajo. Vamos a un poquito más abajo. Madre, creo que es que ha metido la tarta. No lo has visto. Ese sube para arriba en cuanto lo... Pero la vamos a poner ahí porque si no... Pues venga, muévete como quieras. ¿Has visto que no se ha metido la tarta? No. Aquí ya se creen que ha salido. No, no, aquí Enrique, Enrique. Que controles. Está ahí abajo. Ahí. A la piedra. Ahí, ahí. Se van a meter las perras, ¿eh? Está ahí, ¿eh? ¡Ay, tus huevos! Y van cuatro. Y tenemos unas perras. ¿Eh? ¿Cómo tenemos las perras? Muy bien. Muy bien, chica. Muy bien, mío, mío. Muy bien. Qué perras tenemos, madre mía. Pero ahí se la jugaba el cabrón en el junco, ¿eh? Linda. Hasta que no la dejé la otra tranquila. Trae, 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 trae. Linda. Repasado, repasado, pero bueno. Así como se hace. Sí, la han derogado que la vete yo. Sí. Wario. No, no, no. Sí. 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 ¿A qué hora hemos empezado a casa? A las 8 y media, llegamos aquí porque si que no vamos a andar ni nada, ni eso nada. ¿Vale? ¡A las 8 y media! ¡Vale otra! ¡Ahí está la carta, pero no la veo yo tanto en la monta de este día! Ahí es donde la han echado antes, mira otra vez. ¿Y cuál es de boceta? me han hecho como intención de correr voy a ver hay un agujero por eso habia hecho intención de correr se la oye muy profunda se la oye muy profunda Se van a sacar a un conejo del vivazo me han cortado el camino del vivazo y le han obligado a tirar para arriba ¿Tenéis ovejas por allí? no allí no No, pues voy a coger por allí ande, allí en la casa de la casa ... mira, víralos... no lo ves a otra vez allí a vueltas sale allí no quiero montar ovejas, no les hacen nada No, si si pero no quiero pasar por ahí al lado porque te dan una escaputa enseguida y no quiero... No, los perros no le hacen nada, pero saben que pasan al lado y los animales lo vean seguido a sanar No, no, aquí no llevas ninguna No, no Eso me tiene un buen día No, no, no Ya está en falta No, 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 no. Nos vamos a buscar a la partice Está muy bonito 8-3 junto a un co grande no lo han dado Y no lo han dado Entra, entra, entra Tengo el reto que hay abajo ¡Suscríbete! El calentón de abajo ha terminado ¡Otro! ¡Otro! Que no subas más arriba que están las colmenas ahí No oyes, no oyes las abejas Claro, están las colmenas ahí arriba No me quiero subir más Y ahora están... Están muy activas Ves pendiente de... Un ojo al suelo y otro a las perlas Y si la ves que se calienta, quieto Ni desperdicien ni media De las desperdicien ni teatro, macho Podrían estar tranquilamente por aquí Vente ahí Sí Sube a esas encinas, a ver si las voláramos de ahí Porque pueden ser levantadas por aquí perfectamente Pues ahí vamos, ¿qué? Sí buscando las perdices, pero no, ni verla, ni soy lentido tampoco vamos a volver para allá y subimos para arriba si le ve los perros más o menos aquí, a ver si estuvieran ahí en ese alto Enrique luego volvemos para atrás aquella de arriba es la casa una vuelta hemos dado por aquí vamos a coger el regato para arriba puede ser algún perro, pero no creo un tiro, pero en el cotado al lado, porque la línea va por allí, ¿no la ves? la tarta ya está pleando no sé, pero no hay es un desiderio es un desiderio hay que hay que hacer o es un desiderio es un desiderio ¿cuál es el desiderio, no? ¿no? ahí están manchurrón, no me imagino manchurrón que hay de esta aquí Lo preso No, lo preso Lo preso Se mataron los cerdos No, está lentizo ¿Eh? Ya está lentizo Ya está lentizo Mata la barranca de la charca. Le has pillado el truco, no? Ahí, como si fuera un grifo. Eso cuela. Exactamente. Está rica, eh? Hay un galapago ahí, lo cojo. No, déjalo. Ahí en la esquina. Ya, déjalo. Ha acabado el día. Agua nieve ya. Agua nieve, no me han dado agua nieve. Esto se acabó. Si entra una paloma en la red si quiere, pero no se para qué. Aquí ha empezado todo esta mañana y aquí acaba. Ah, pues mira. Pero la tienes que pelar. Para el coche. No, mira hacia arriba. Eso será coleta. No. Bueno, una. Bueno, dos. Y bueno, tres. Y bueno, cuatro. Y bueno, cuatro. a poco. Gracias.